Me sorprendí el que te escriba, lo que impuso mal, pues es que estaba aquí solo, y ahora puesto a recordar, de una melancolía, y te pedí mi acampar. Hoy no sé que la noche en la cabaña del duro, al sesiento son de los oscuros, hoy no queda casi nadie de los grandes, y los que han cambiado, han cambiado. ¡Gracias!